TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. 4.325 millones de pesos serán invertidos en la pavimentación de algunas calles de los barrios Marialuz, Alcalá, Poblado, Villa Marina, Villa Natalia, Nuevo Hábitat 2 y San Mateo del municipio de Yopal. Con este proyecto se beneficiarán más de 1.400 habitantes del sector y se generarán más de 50 empleos en la capital casanareña. Lo felicito por tu gestión, por tu trabajo, ya que es un proyecto que se ha luchado desde hace mucho tiempo y con la voluntad del gobernador se ha logrado al menos facilitar unas vías. Agradecemos de todo corazón porque las comunidades necesitaban que el desarrollo llegara aquí a nuestras comunidades como tal, porque han pasado ya 15, 20 años y no había llegado un gobernador que se pusiera la mano en el corazón y le diera a nuestras comunidades el beneficio de las pavimentaciones. Entonces con esta obra quedamos muy contentos, la comunidad les sabrá agradecer y pues es un proyecto que redunda en beneficio de nuestro barrio, en progreso. Entonces queremos darle gracias al señor gobernador por esta importante obra que va a iniciar. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.